Hola Muchos de los elefantes No se pelean Por eso se están en la zona Los otros elefantes con papá y las Toe Este parece más chiquito Este parece más viejo Esta no es la cría No Este es el macho La más grande allá es la hembra Y la chiquita es el bebé Que es un elefantito Pero mira donde tienen dos elefantes Tienen todo de cemento Es todo de cemento No tienen vegetación No tienen más lugar que eso Nada más que eso Y un dormitorio allá donde está aquel pasillo Ahí están todo el día Y una de las escuelas El hogar El hogar El hogar En el hogar El hogar El hogar El hogar Gracias por ver el video Gracias por ver el video